Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay sueldo de Rogue Wizards, un juego independiente de rol con combates por turnos, movimiento por casillas y además de encontrar en el lo típico de explorar mazmorras, matar todo tipo enemigos, conseguir objetos y demás, está bastante orientado al uso de la magia en el encontraremos bastantes ramas diferentes, vamos a decir de elementos o simplemente tipos de magia y dentro de cada una también múltiples hechizos y luego también tiene un pequeño componente de vamos a decir construcción o gestión de una base que iremos mejorando supongo que a medida de que vayamos jugando más y más podremos ir consiguiendo recursos para mejorar esta base a base de construir edificios y todo eso el juego acaba de salir nuevo y lo cierto es que nunca lo he jugado por lo tanto, con lo cual como suelo hacer en estos casos simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás tenemos por aquí opciones de configuración muy simples realmente pero bueno cumplen con su función incluyendo por ejemplo que tenemos los controles que parecen relativamente sencillos así que supongo que me los dirán cuando comienzan a jugar a todas formas pero bueno si no creo que tenga mucho misterio al margen de esto también tenemos configuración de vídeo simplemente resolución y pantalla completa así o no se echan en falta algunas opciones más pero de momento pues nos basta con eso y por último tendríamos también el volumen de los efectos de sonido así como la música y con ello también desactivar creo que ponía por ahí, sí, los consejos de tutorial y demás pero por ahora los dejaremos activados simplemente rankings de puntuaciones supongo respecto a otros jugadores también que en este caso estén jugando a la misma plataforma que es Steam y luego con ello pues poco más, enviar información sobre posibles bugs y todo eso podemos comenzar yo creo una nueva partida entonces con esto como veis tenemos dos posibles personajes simplemente voy a seleccionar al personaje femenino porque no y como nombre no sé si pone aleatorio simplemente venga sí pues por ejemplo azalea mismamente entonces con ello tenemos modo de juego, modo historia juega a través de la historia principal en este caso simplemente no tenemos el modo vamos a llamarlo mazmorra por ejemplo por llamarlo de alguna forma en el cual simplemente tenemos que sobrevivir a través de una mazmorra única vamos a llamarlo así y ya está vale pues en este caso modo historia y con ello normal, difícil probaremos el normal que sería que restableces en este caso tu posición o renaces en el poblado cuando mueres y la misión puede ser reiniciada y en difícil pues la muerte es permanente y no hay segundas oportunidades vale para probarlo yo creo que modo normal que es como venía por defecto y con esto parece que va a ser una introducción en la cual nos podemos mover y demás ¿no? sí correcto en lugar de ser la típica escena de momento mola como se va descomponiendo el terreno ¿no? como te alejas y demás aquí tenemos un mapita tenemos mapa completo con tabulador correcto y podemos scrollear simplemente nos podemos teletransportar a puntos cercanos que tengamos descubiertos y a salidas en cualquier momento mientras no hay enemigos cercanos correcto pues también mola y si puedo utilizarlo al rato no puedo utilizar estos botones y de momento no tenemos nada así que simplemente podemos salir de aquí vale curiosamente ¿estoy pulsando una tecla que no es? no, por algún motivo no me dejará avanzar hasta esta puerta correcto hay como un muro invisible por un momento pensaba que estaba pulsando un botón incorrecto pero no, no es por eso vale y luego tenemos en cuenta que el movimiento como podéis observar es por casillas como ya comentaba inicialmente y es una vista isométrica entonces en este caso si yo pulso W veis que va recta hacia arriba si pulso la Q va en esa dirección en diagonal hacia arriba arriba izquierda perdón y si pulso la E es cuando va en la dirección opuesta arriba a la derecha y supongo lo mismo con la Z y eso sí, Z y C las otras direcciones y la X cumple la misma función que a ver ah pues no por algún motivo no sé que hace la S pero aquí no me dejaban avanzar antes y en cambio si pulso la X y la C sí que puedo llegar bastante extraño pero bueno de momento avanzaremos y ya está también puedo pulsar sí botón simplemente del ratón que también es bastante típico en este formato estoy tan hambrienta ha pasado sí, casi dos días desde la última vez que comí vale pues avancemos no tenemos llave para otra puerta así que simplemente nos toca explorar por ahora de todas formas utilizar principalmente creo que el ratón que es bastante cómodo ya si no tengo que pulsar WSD tiene que haber algo de valor por aquí deberías decir algo que puedas consumir no más que algo de valor pero ok de momento tienes un poquito de oro y no puedes tomar comida por aquí no, no puedes correcto ¿qué pasa si pulso clic derecho? supongo que será atacar cuando tengamos la opción que por ahora no es el caso aunque ese barril se ha destruido con clic izquierdo aunque yo no estaba pulsando ataque como tal así que no lo sé lo veremos enseguida un cofre gracias a los elementos y con esto tenemos un pergamino si estás leyendo este pergamino eh sí que sepas que te ha encontrado por un motivo o por una razón el tuyo es en este caso una prueba de fuego siento mucho no puedes ser más vamos a decir cuidadoso más más amable en ese sentido este pergamino ahora te ha unido a tu causa ten fe ya que eres capaz de más de lo que crees vale entonces nos ha unido a una misión mediante este pergamino y es la forma de que aprendamos supongo profundidades sagradas ¿qué? ¿dónde estoy? pues en un lugar que parece una mazmorra ¿no? este es un objeto recogelo con clic simplemente bien estas valen mucho dinero abre tu mochila para el inventario y si no pues con la I perfecto y podemos soltar elementos de armadura en los huecos de tu avatar para equipárselos y protegerte las estadísticas de combate se muestran aquí que sería en este caso con que armas y armaduras están equipadas en ese momento tenemos la mochila donde se guardan los objetos aquí podemos soltar armas y objetos para utilizarlo rápidamente con los botones numéricos correcto también tiene sentido es todo bastante estándar en ese aspecto vale y este es el pergamino misterioso que nos ha transportado a este lugar oscuro y extraño donde se supone que estoy y que se supone que tengo que hacer a continuación vale pues de momento vas a recoger objetos y nos vamos a preparar para supongo que enfrentamientos de momento lo que más me intriga es esta parte de la interfaz pero bueno parece que simplemente es mi vida y la experiencia pero ese formato de barras queda bastante curioso sinceramente y con esto cofrecito pero requiere llave ¿puedo golpearlo algo? si técnicamente puedo intentarlo aunque no se abra las espadas muestran en este caso el modo combate y las acciones ocurren una cada vez vale entonces fuera del combate podemos movernos libremente pero cuando estamos así estamos gastando turnos puedes saltarte un turno pulsando el botón de pase que no sé si ponía que era espacio o cual pero bueno podríamos pulsar aquí si no y podríamos cambiar en este caso las armas activas y los objetos y clic en los enemigos para atacar correcto entonces por ejemplo espacio es para saltarme un turno me voy a mover aquí y así tengo yo el ataque inicial que en este caso viendo la vida que tiene pues no hace tanta diferencia pero está bien me has dejado tu lanza si puedo recogerla vale pues las lanzas molan en este caso atributos me baja el daño requiere uno de poder y en este caso movimientos extra de ataque hacia adelante durante el movimiento suena misterioso así que voy a hacer así y voy a equipar esto por ejemplo en el 4 y aquí tenemos la llave correcto entonces no sé si te refieres a que cuando yo esté avanzando directamente hacemos un ataque en movimiento sea como sea yo pensaba que iba a ser que podríamos atacar a mayor distancia pero veo que quizá no va a ser el caso esto no es nada no simplemente restos mortales y tenemos un escudo vamos a comprobar exactamente lo que es y como funciona este juego defensa directa así como también pero le hace bloqueo y requiere ciertos atributos que se muestran por aquí simplemente bastante simples la verdad es que está bastante simplificado el sistema amplifica el daño de objetos y magia a través de todo tipo de daños simplemente cualquier elemento incrementa la probabilidad de bloqueo críticos desarmar trampas y detectar secretos y en este caso incrementa la vida y la habilidad para absorber el daño vale pues sí muy simple el sistema por ahora visualmente de momento me gusta mucho la estética me parece muy agradable muy bonito pero en cuanto a mecánica sí que parece tirando a simple que personalmente me suelen gustar juegos un poquito más complejos es decir tomo así complejos más profundos podríamos decir vale me gustaría probarlo de la lanza lo que pasa no sé si va a ser un error en este caso supongo que será eso ¿no? que ha atacado a ambos a la vez puede ser la cuestión es que ahora estoy en una posición un poquito más incómoda pero no hace mucho daño puedo permitirme sin problema puedo cambiar sin perder turno no sí que perdemos turno sí vale es bueno saberlo es bueno saberlo en este caso debería de todas formas tomar otra posición para hacer embudo pero bueno ahora es tarde simplemente quería experimentar con la lanza y ya me he puesto un poquito más en riesgo por ello supongo que puedo moverme uno así y ahora a golpear eso es y con esto lo recoloco pero bueno que en el peor de los casos utilizo la poción y listo igualmente te vas al hoyo así que sin problema no sé cuánto me faltará sí me faltaría bastante para subir de nivel así que tomamos poción y veo que me repone a tope bien aunque igual esto ahora que lo miro aquí igual me repone también la vida pero bueno bastón etéreo daño directamente lo que no he visto antes es si la lanza básicamente ocupa dos casillas en este caso y por lo tanto no puedo estar bueno dos casillas no las dos manos podríamos decir pero el bastón no curioso y por lo tanto se no puede utilizar con la lanza el escudo caldero puedo golpearlo o puedo probarlo los materiales también pueden ser utilizados para fabricar objetos vale el exil de vida tendríamos que poner diez polvitos de estos y esto a su vez se fabrica con este tipo de recurso más este vale y son combinaciones previas básicamente esto quiere decir que puedes intercambiarlos más que fabricarlos cuando te falta un material puedes intercambiar los previos y ya está lo cual siempre viene bien pero por supuesto no es tan óptimo porque consumes materiales en el proceso vale está mirando que el bastón en este caso no me permite atacar a distancia como hubiera deseado lanzar algún tipo de hechizo lo cual es una pena pero así es lo tendremos en cuenta por ese motivo con la espada ahora mismo hago más daño en teoría y ahora te espero y te golpeo realmente en estos juegos por turnos esa es un poco la esencia lo que sería la mecánica más básica y que tendríamos que tener en cuenta siempre deja que los enemigos se acerquen a ti y no tú a ellos la cuestión es tú puedes lanzar hechizo no tú eres en este caso casi aliado correcto por un momento esperado porque quería saber si me iba a golpear a mí pero veo que no que en este caso puedo echarla supongo sí hola ¿quién eres tú? soy Payom y he venido a esperarte en este caso o estaba esperándote perdón te ha tomado mucho tiempo llegar aquí ¿qué? ¿sabes quién soy? no específicamente pero sé que un pergamino mágico te ha traído aquí porque te necesitamos ¿quién es nosotros? no hay tiempo para preguntas debemos luchar nuestro camino a través del portal vamos a decir ¿no? debemos luchar para atravesar el portal en sí mismo aprenderás más cuando estemos a salvo vale pues en este caso se ha unido a nosotros bien me parece perfecto lo que pasa es que no sé si va a ir a subolar a la hora de hacer las acciones pero realmente no nos molestará vale pues hemos encontrado unas boticas y directamente se las equipa y tenemos más defensa y poco más que decir al respecto correcto ¿y esto qué es? bolsa y mochila no sé qué diferencia habrá igual la bolsa es para elementos de material no tengo ni idea vamos a descender sí estamos a poquito subir de nivel además así que supongo que me dejarán aplicar puntos eso espero vale ¿tú eres enemigo? no te llamas botas de hecho que me parece que salían algunas de las imágenes del juego en plan promocional o simplemente incluso en la pantalla de presentación no me he dado cuenta pero igual también con lo cual está claro que se le ha liado ey mira es un búho jut jut básicamente el río que hacen los búhos es fácil perderse aquí ven conmigo y saldremos de aquí juntos vale pues botitas se ha unido a nosotros que no parece un nombre muy propio para un búho así de primeras parece más como para un gato que tenga en este caso el pelaje en las patas de un color diferente botitas o calcetines así en plan plan gracioso adorable pero en este caso así se llama nuevo hechizo adquirido vale tu libro de hechizos guarda todos los hechizos que has aprendido puedes arrastrar y soltar los hechizos en la barra de acceso rápido para equipártelo rápidamente y utilizarlos durante el combate bien en este caso requiere este tipo de recurso lo cual me parece un poco más incómodo pero bueno así parece funcionar y lo que hace es lanzar una bola de fuego hace un 35 de daño con un 75% de probabilidad de prender fuego a la localización no al objetivo en sí mismo y que queme durante 4 turnos y si el búho parece eléctrico y hace un buen trabajo sin duda requiere llave y por ahí supongo que también una comprobación muy rápida y es que en el proceso hemos obtenido en este caso 20 de ese recurso ¿correcto? pues me parece bien porque podríamos hacer también pociones con ello como hemos visto antes pero a su vez es un poco incómodo que sea un recurso tan limitado ¿no? en ese sentido pero bueno es lógico teniendo en cuenta que si no estarías haciendo muchos caros hechizos continuamente voy a suponer entonces de alguna forma tienen que equilibrarlo pero bueno a partir de ahora sí que parece que vamos a encontrarlo de forma común así que ni tan mal y aquí encontramos una pieza de ropa que ya se le ha equipado y veo que no afecta su apariencia lo cual es una pena pero bueno en parte lo comprendo porque suele requerir muchos recursos el cambiar la apariencia de cada prenda en un juego de este estilo perdón vamos a darnos la vuelta ¿puedo pasar a través de vosotros? sí técnicamente no sois sólidos en ese sentido y nos encontramos con un yeti débil lo que no me mola mucho es que cambiar de armas durante el combate te hace perder en este caso el turno ¿has visto eso? acabo de utilizar magia sí si no tuvieras habilidad ese pergamino probablemente no se tuviera vamos a decir unido no ligado en cierto modo a nivel mágico ¿ligado? no me gusta el sonido de eso pero ¿cómo es posible? pensaba que sólo los Elan podían utilizar la magia soy una Vanlit una rata callejera común los Elan han mantenido la magia para sí mismos haciéndose ricos y poderosos pero nos mintieron algunos Vanlits también pueden utilizar hechizos vale parece que es el típico sistema un poco vamos a decir clasista ¿no? de muchos mundos de magia quizá la referencia más directa que podríamos hacer sería Harry Potter ¿por qué me han robado los objetos cabrón? espero que los compartamos y en este caso pues tenemos a los que son un poco de la realeza mágica ¿no? en cierto modo la burguesía que han intentado colar que los demás no podemos utilizarlo pero veamos que es mentira y con esto otro hechizo para ti pero sí debería empezar a gestionar un poquito lo que utilizamos lo que comentaba antes es eso que no me mola mucho el hecho de que nos cueste en este caso el turno ¿no? que se pierda a cambiar a otro tipo de herramienta porque rompe un poco lo que es el elemento estratégico de cambiar sobre la marcha y adaptarte a la situación puedes hacerlo igualmente pero sin duda te penalizan por ello cuando de por sí pues no siempre vas a llevar en la mano lo que necesites en ese momento porque no sabes lo que te vas a encontrar básicamente pero bueno cuando tengamos mejor visibilidad del terreno en lugares más abiertos que por lo que he visto en capturas de pantalla pues los hay en otros momentos ¿no? simplemente zonas que veremos un poquito más probablemente sí que lo puedes ya prever desde lejos lo que vas a hacer en este caso te voy a golpear de forma directa como decía para gestionar bien ese recurso de hecho nos pone que es débil o vulnerable al fuego como es lógico siendo de hielo él pero pero vemos que también es bastante vulnerable a que le peguen un espad y le corten la cabeza por decirlo así de forma un poco bestia ¿no? vale el problema es que empuja bastante cuando te golpea y en el proceso pues te aleja con lo cual para golpearle es un poquito incómodo pero bueno hemos subido de nivel de momento incrementa tus atributos cuando ganas un nivel vale personalmente optaría por poder pero en este caso lo interesante es que esto también ayuda a desarmar trampas y detectar secretos que no sé cómo afectará eso en el sentido de me vas a indicar aquí un secreto o directamente se va a abrir ante nosotros un secreto o cómo funciona no tengo ni idea sea como sea voy a hacer yo creo que una combinación de 3-1 por ahora vale y luego las armas que encontramos vale veo que no van a ser necesariamente iguales en cuanto a atributos a pesar de que su apariencia es la misma ¿no? sí pero vemos otra cosa que es maestría 61% para llegar al siguiente rango asumo que cuanto más uses algo mayor será el rango que tendrá este maestría con ese objeto pero como vemos no se aplica a ese tipo de arma no es maestría con espada sino maestría con esta espada en concreto con lo cual si quisiera sacar partido a algo tengo que intentar entrenar con ello vale es bueno saberlo y luego con la túnica también podemos conseguir maestría y por lo demás solo tenemos esto bien ¿tenemos llaves por ahí? pues este momento parece que no a pesar de que tenemos un portal que no sé si será cambio de zona vale señor esquelético voy a ponerme aquí y voy a aprovechar a cambiar y ahora es cuando voy a disparar un hechicito a este señor iba a lanzarse al yeti pero la verdad es que se ha apartado un poco de mi camino me ha quitado visibilidad así que lo haremos así y para ser un señor esquelético la verdad es que no tenía nada especial que si ponía que era débil al fin y al cabo pero he asumido que iba a ser un poquito más poderoso para ser honesto en plan mini jefe aunque sea y que aquí por ese motivo vamos a tener llaves pero no parece ser así ni en un aspecto ni en el otro vale supongo que el inventario lo compartimos entre los dos de momento arco de cazador del valor y tiene bastante daño y aparte no sé si al utilizar el bastón fortaleceremos hechizos es una duda que tengo no tengo ni idea pero el arco parece bastante bueno requiere en este caso atributos elevados pero ya los tengo y rango 3 de 6 que es lo que me intriga un poquito más porque técnicamente no lo hemos utilizado previamente entonces supongo que indica eso que es como de calidad superior y ya está vamos a probarlo bien funciona bien y no parece gastar ningún recurso así de primeras cuidado con el yeti que no me envista si es posible bien y a su vez esto es para ti y esto es para que ahora si para ti y botitas cuidado que estás vulnerable que veo que tienes vida probablemente no te maten tan fácilmente pero pero aún así ten cuidado veo que en este caso podemos ver la calidad del objeto por lo menos si es un poquito superior en base a la aura que tiene coloreada y así es en este caso mira probabilidad de encontrar objeto en este caso podríamos encontrar atributos similares en diablo por ejemplo que es algo que siempre me gusta porque muchas veces los objetos que te dan probabilidad de encontrar más tampoco tienen atributos de combate tan buenos y te la puedes jugar un poco a quiero correr un poco más de riesgo pero a cambio voy a encontrar muchos más objetos o por el contrario quiero hacer más daño pero a cambio no voy a encontrar nada especial y esto es un talismán supongo que va en esta casilla no curiosamente me señalan la bolsa ah puede ser encajado en las botas vale una acción extra cada ocho turnos talismán de rapidez suena muy bien la verdad y esto otro es mejor que lo que teníamos correctos en todos los aspectos ahora pues de momento así mismo pues lo de hueco en las botas de momento parece que las nuestras no tienen no sé si tenemos que conseguirlo o igual sí que tienen no me he fijado vale también puede ser sea como sea voy a suponer que el portal será para irnos pero igual me estoy equivocando y no es el caso después porque esto avanza bastante entonces ya que es así el caso precisamente voy a avanzar hacia esa dirección y revisamos el pergamino estaba convencido de que iba a ser en plan ah has acabado la zona por eso quería mirar cosas opcionales pero después ha continuado hasta avanzando mucho más igual es un punto de control o algo otro pergamino quizá este nos lleve a un tesoro aún mejor veamos has sobrevivido a tu primera prueba esto significa que estás preparada para el entrenamiento he creado una falla mágica que es un lugar escondido de nuestros enemigos vete allí encontrarás algo de ayuda para mejorar tus habilidades te podría enseñar yo mismo pero prefiero permanecer oculto el concilio me está observando ¿y esto qué es? Antarit es un poblado secreto escondido de Hosperac ¿quién es Hosperac? nuestro mayor enemigo la razón por la que estamos luchando contra estas criaturas así que ¿cómo encaja este orbe en este tema? abre este portal así es como mantenemos a nuestros enemigos fuera vamos supongo que esto implica que esta mazmorra no es aleatoria ni es algo que podamos dejar a medias ¿no? vale hay un cofre más ahí eso me ha aparecido pero por la localización del portal no podía verlo bien pues eso que en principio si yo me marcho no creo que se quede a medias no lo sé hasta el momento no me parece en indicar eso pero tampoco se ha hecho ahora voy a salir y voy a decir has terminado el nivel ya está te has dejado lo demás entonces me gustaría seguir observando un poquito de momento vale ya veo porque tenemos llaves limitadas porque básicamente el contenido va a dar un poquito igual por ahora ya que es solo dinero entonces no sé si habrá objetos únicos en alguno de ellos pero no creo que sea el caso igualmente pues sí vamos a probar el portal si me quedo sin revisar algo más supongo que mala suerte sería un poco mal diseño por parte del que agrada el mapa porque en este caso nos guía a que observemos primero esto y después lo demás pero bueno veremos podemos dejarlo ya pero dejar lo que implica esa es la cuestión voy a revisarlo y ya está da igual si en total me van a llevar a un poblado supongo que me dirán puedes fabricar un edificio en este caso puedes construirlo te dará no sé cuál beneficio pero en el peor de los casos con mucho tendremos menos poder y por ahora nos sobra así que no hay ningún problema avancemos vale de momento otra opción es que esto acabe cerquita por el espacio que queda y esto no sirve para conseguir llaves y ya está que también es una opción bastante lógica por lo menos por ahora y el arco está resultando sorprendentemente lo mejor teniendo en cuenta que el juego está orientado al uso de la magia es bastante curioso que el arco es lo más práctico que hemos conseguido hasta el momento y si ellos también suben de nivel y parece que se curan en el proceso es bueno saberlo vale cuidadito con sacarme a un punto vulnerable pero vamos que no me hacen casi nada teniendo en cuenta lo que tengo de vida por ahora y con esto tenemos objetos varios uy cuidado no me había fijado en una cosa y es que está todavía esto activo ahora sí que ha parado ah vale es que no estaba activo claro ha sido porque hemos terminado lo que estaba en pantalla pero el juego no te indica si vas a encontrar más o no porque si no sería un poco sorpresa ¿no? que te que te lo diga y en este caso rompería precisamente emboscadas y demás así que es mejor que no te lo indiquen o por lo menos es más justo para los enemigos que no es que necesiten justicia pero da igual así será y aquí me parecía que podríamos quizá hacer algo no no creo no parece que haya nada oculto y esto simplemente se conecta por aquí sí pero pero no vamos a ver vale de momento este nos ataca y contraatacamos y tenemos otro objeto más y hemos subido de nivel o no 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 ha sido simplemente la representación de que hemos matado a todos vale pues esto es exactamente igual esto sí que es mejor que lo que tengo equipado pero tiene un elemento al otro también lo tiene este es elemento de oscuridad y el otro es de rayo y parece especialmente práctico y esta lanza también es superior y no sé si tiene algún elemento no es físico simplemente el puño lo representa esta espada es muy superior correcto me gustaría algún indicador más claro a nivel visual sin tener que poner el cursor encima sería más rápido pero bueno las llaves parece que van a ir al margen quizá de la zona no lo sé por lo menos por aquí a menos que hay más cofres no he dicho nada iba a decir que si no nos sobran pero visto lo visto pues quizá no correcto y no me había dado yo cuenta de una cosa y es que efectivamente teníamos una puerta en la llegada pero esa puerta no necesariamente representa un cambio de zona sino que el cambio de zona obviamente está aquí en la escalera entonces sí tiene sentido que simplemente hace un círculo pues bueno revisado ha quedado todo perfecto y me estaba fijando también el mapa que a veces podía tener un huequito sin revisar pero simplemente eso que tienes que acercarte hasta ese huequito para que se revise vale pues entonces tiene sentido como lo hemos hecho aun así como digo no es el mejor diseño en mi opinión pero no pasa nada tampoco es algo muy grave simplemente nos hubiéramos dejado algún tesorito y ya está no hace mucha diferencia a partir de ahora ya sabemos que hay que revisarlo todo y también te dan un bonus de experiencia parece ser por limpiarlo todo y esto es un poquito superior y esto que es esto es igual y esto sí que es superior y aparte tiene un hueco lo que pasa es que no nos da encuentro de objetos aquí está esa dinámica realmente no tiene por qué ser así siempre puede ocurrir perfectamente que a veces pues sea superior en todo lógicamente pero en muchos casos sí que suele equilibrarse de esa forma y más porque supongo que el criterio que si llegamos a objetos es en plan puedes tener un elemento extra no un bonus de cualquier atributo y si te toca uno no te toca el otro no habrá objetos que podrán tener múltiples está claro pero de momento ese es bastante más básico antarit y aquí tenemos la parte supongo que de construcción de una base en cierto modo vale y tenemos aquí diferentes tipos de fallas elementales vamos a llamarlas y aquí nos envían merrol ¿dónde estoy? ¿dónde está Payom? ¿quién eres tú? estás en este caso hostal de antarit soy merrol la dueña genial por favor dime si puedo ah dime que tienes comida por aquí sí has luchado a través de una mazmorra y has acabado en un poblado extraño y todo lo en lo cual puedes pensar es en tu estómago hombre pues yo creo que estarías preocupada por tu estómago sí después de tanto tiempo sin comer no he comido en dos días oh wow tú pareces bien alimentada eso no se dice a nadie yo no creo que oiga a nadie la vida real decir a otra persona parece que estás bien alimentado a menos que sea en tono vacilo pues desconfianza vamos ¿qué tal si compartes? aquí hay un tazón de estofado y algo de pan que acabamos de hornear encima ha reaccionado bien ah eso está mejor gracias ¿qué es este lugar? pasamos a modo explicación ¿no? esto es Santarit un área secreta en Rilfanor escondida del gremio de hechiceros por magia un hechicero llamado Osperak ha tomado el control del concilio del gremio y está rompiendo las leyes de Rilfanor robando poder de los seis reinos elementales Osperak está violando el equilibrio entre la magia elemental y vamos a decir que los límites entre los reinos se han debilitado con lo cual han aparecido fallas o desgarros también podríamos llamarlos que se han abierto por todo Rilfanor criaturas peligrosas están invadiendo a través de las fallas en lo que sería en este caso vamos a decir la tela del mundo ¿no? lo que sería sí un poco la tela de la realidad vamos a llamarla así por ejemplo pero Osperak se preocupa más por el poder que por las vidas de los vanlids el tejido en concreto que no me salía la palabra nuestro objetivo es en este caso vamos a decir formar un ejército en Antarit para parar a Osperak debemos cerrar las peligrosas fallas que ha abierto y hacer la paz con los reinos elementales levantaré una torre de hechiceros donde podrás aprender más sobre la magia hablaremos de nuevo después de que la hayas visitado vale pues tan simple como eso en plan voy a levantar una torre de hechiceros y ya la tienen disponible haz clic aquí para visitar tu torre y mejorar tus nuevos hechizos perfecto vamos a ello entonces aquí tenemos la rama de hechizos haz clic en las runas para gastar puntos de hechizo y adquirir nuevos hechizos o simplemente mejorar los existentes haz clic para mejorar tu nuevo hechizo y en este caso nos cuesta este tipo de recurso vale no sé cómo lo conseguimos no me he fijado si nos ha salido antes el mensaje o directamente tenemos uno pero por ahora aumentará radicalmente el daño que hace vamos con diferencia así que vamos allá y con esto por ejemplo ¿qué necesitaría por aquí? pues supongo que no sé cuántos puntos que no me lo indican por ahora y vemos que hace un daño tremendo pero es que encima necesitamos bola de fuego a nivel 10 vale y esto por ejemplo nivel 3 de ese elemento correcto supongo que esto lo habíamos encontrado pero ahora tenemos solo nivel 2 de magia igual es que conseguimos un punto vale al subir de nivel y ya está no tiene más entonces en nivel 3 conseguiremos esto y así vamos consiguiendo el primer paso de cada rama y después a mejorarlo bastante vamos desblocando los siguientes parece un poco simple honestamente porque para ser un juego orientado al uso de la magia no tienes tanta libertad en ese aspecto por lo que parece por ahora pero bueno lo veremos un poquito más supongo después a medida que avancemos bienvenido de vuelta necesitamos tu ayuda el pergamino del abuelo te ha encontrado y eso significa que tienes gran poder no sabes cómo usarlo digamos a su máximo potencial pero aprenderás así que ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? visita la tienda de suministros y prepara tu bolsa cuando estés preparada vuelve y habla conmigo ahora pues en este caso podremos hacer algunas gestiones por aquí especialmente vender cositas y comprar otras este es un vendedor estos son los objetos que tienen a la venta compra los objetos o véndelos haciendo en este caso clic o arrastrándolos bien pues vamos a comenzar vendiendo todo lo que necesitamos es decir todo lo que tengo por aquí quitando que esto obviamente no podemos ni debemos venderlo parece que un objeto como de misión en este caso o más bien por la temática de lo que ha ocurrido pues es importante para la historia del juego y aún así pues lo tenemos por aquí y no sé qué diferencia habrá entre la bolsa y la mochila sinceramente igual son bolsas sin más en las dos en cuanto a que no hay diferencia pero bueno parece que no tenemos muchos pergaminos que encontrar ¿no? parecen un poquito limitados 250 me cuesta directamente la poción y hemos visto que podríamos fabricarlas nosotros con este tipo de recurso bien en este caso azalea nuestro equipo que llevamos encima aquí tenemos el amuleto que hemos recogido antes y aquí tenemos los hechizos correcto nos sirve de mucho más idea que para echar un vistazo para recordar alguna cosa y por lo demás veo que aquí puedo comprar llaves lo cual es un tanto inusual pero igual va con un poquito de la mano de lo que hemos comentado ¿no? que igual las llaves no siempre te sale el mismo número que las que necesitas en cuanto a cofres y ahora por aquí puedo hablar sí saludo soy Alnarr en este caso mercader de objetos generales ¿eres un válid como yo? no soy un elam un amigo de Merrol y su abuelo ¿en serio? parece bastante joven para ser su abuelo ah no vale y de su abuelo no que eres su abuelo en el proceso ok me he aclarado yo solito me alegra ayudarles el peligro de Hosperak nos afectará a todos y mis compañeros elam están engañándose a sí mismos si no quieren admitirlo vale pues importante y por aquí tenemos otro elemento supongo que nos informará ya que vayamos allí igualmente de acuerdo estoy tan preparada como debo estar recuerda eres más poderosa de lo que crees así que ¿verdaderamente puedo utilizar magia? sí los elam no son los únicos con poder mágico mi vida está a punto de convertirse en un poquito más complicada ¿no es así? salvar el mundo nunca es fácil soy una elam podría haberme quedado en mi mansión llena de sirvientes y haber vivido con comodidad sin embargo aquí estoy construyendo este poblado supongo que esto es mejor que estar en este caso que ser perdón un ladrón medio mal alimentado ¿no? medio hambrienta en ese sentido si vencemos a Jospirak vas a tener una vida muy buena ¿qué nos dices? M1 ¿dónde debo ir? hemos encontrado otra falla en el tejido del mundo espero que encuentres a un amigo mío que también está unido al pergamino o ligado al pergamino por allí destruye la falla y trae de vuelta a mi amigo por último si encuentras alguna de esas mascotas tan horables como la que has encontrado y con la cual has llegado las mantendré seguras aquí en lo que sería el hostal hasta que han descansado el todo y puedan unirse a ti bien pues tenemos sistema mascotas por lo tanto y parece que van en tiempo real eso me mola mucho los juegos yo prefiero que sea en plan falta un viaje o falta no sé cuánto en lugar de faltan 12 minutos pero bueno lo aceptaremos no es mucho tiempo tampoco vale y con ello lo que no sé es si al cerrar el juego el tiempo seguirá contando porque en algunos juegos sí que tienen en cuenta digamos tu reloj de windows por ejemplo pero en este caso no sé si será así sea como sea vale podríamos irnos a misiones por ahí y por ahí que tenemos hola de nuevo payom que estás haciendo aquí esto es lo que hago en antarit no tienes que llevar todo contigo ya lo mantendré seguro vale me lo suponía por el simbolito que iba a ser como un cofre y en este caso nos cuesta bastante pasta incrementar el espacio implica esto que si muero pierdo algo supongo que no que simplemente será porque tienes inventario limitado pero aún así me parece un poquito un poquito pequeño el espacio y me ha hecho gracia lo de no estoy aquí poniéndome en riesgo a pesar de que soy rica y estoy pensando yo pero tú estás en un sitio seguro que está al margen del peligro y estás enviando a gente a hacer el trabajo sucio que me estás contando aquí estás de puta madre también pero bueno no voy a montarle rollos de momento no sé qué representa esto si el nivel de peligro en esas zonas ese tipo de fallas o cuántas quedan abiertas o cómo será sea como sea por ahora vayamos a nuestra primera misión real y por aquí podemos mirar que tenemos que encontrar a Adira aparentemente ahora pues nos vamos para allá cuando los enemigos que están cerca tienen espadas en este caso cruzadas o simplemente supongo que se refiere a que aparecen espadas cruzadas por aquí en cuanto al combate correcto de momento tengo que venirme por aquí solita porque hemos dejado al búho descansando al capullo místico débil debilidad cósmico ah vale no es oscuridad sino cósmico correcto y fortaleza naturaleza debería acabar supongo que en este caso con el huevo como suele ser habitual en estos juegos porque igual saca mascotita pero veo que tarda bastante en erosionar si es que lo hace que no lo sé igual es más bien explosivo algún elemento similar así que primero acabo contigo que es eso que está marcado ahí simplemente portal correcto lo que sí que tenemos en este caso es otra puerta que es por la cual tenemos que avanzar porque no tenemos más espacio así que es obligatorio vamos allá vamos allá a ver que nos separa este otro camino de momento otro tipo de ave que se ha cargado el barril y mientras tanto acabo con la misma vale me ha soltado un gorrito muy bonito bastante adorable así de primeras me apena un poco que no se muestre la apariencia así de primeras estaría genial como digo es mucho más trabajo pero también hace pensar que el juego está más cuidado y la verdad es que la sensación es muy superior también ocurre que a veces igual no se respeta esa esencia del personaje a nivel visual pero bueno ahora mismo tiene una apariencia que tampoco es demasiado especial en ese sentido le queda bien es un buen diseño pero vamos porque le cambiara un poco la túnica tampoco va a pasar nada me refiero debería acabar con el que me está atacando a distancia pero esta a su vez saca huevos que también es un riesgo y sí que parece que está temblando voy a dejar que se eclosione y lo vemos ¿no? ¿por qué no? a ver qué ocurre exactamente pues no ha ocurrido nada especial no ha salido nadie ni nada de él supongo que igual el más será para que ocupe espacio y no puedas pisarlo o algo así y por lo tanto te detiene el avance es una táctica un poco extraña pero puede ser sí que lo utilicen para ello con ello todos los cofres abiertos y supongo que todos los enemigos de esta zona eliminados no sé si salió un mensajito pero supongo que sí vamos a ver qué hemos recogido tenemos esta especie de especie no es un chakran como tal y tiene una probabilidad de vamos a decir dejar probablemente a los enemigos sin poder atacarnos probablemente algo similar será el efecto tenemos un escudo con un montón de huecos bien pues de momento la verdad es que el daño que hace es mínimo pero puede golpear múltiples enemigos es la gracia que tiene así que por qué no vamos a dejarlo así y vamos a bajar al siguiente nivel de momento este ha sido muy cortito no sé cuánto cuán largos vamos a decir cuán largos en sí mismos serán habitualmente pero en este caso el primer piso ha sido cortito y supongo que si tú eres Adira eres amigo o enemigo amigo creo un pergamino de Merrol te ha traído aquí sí cómo lo sabías ella me ha reclutado también quédate conmigo te llevaré a ella vale pues Adira se ha unido a nosotros correcto en este caso hemos pasado de ser los guiados a ser los guías en cierto modo en poco tiempo con lo cual de acuerdo y por ahora pues el arco me está funcionando muy bien con lo cual los hechizos están tomando segundo plano a cambio también hay que decir que nos cuestan recurso vale pues la trampa técnicamente no la he visto no sé si habrá alguna representación en la casilla o sea una cuestión de ese atributo que nos ha mencionado antes que también puede ser tú no te marches que supongo que estás intentando dar la vuelta para atacarle pero ah no es que vienen enemigos no sí no vale no hay enemigos lo que pasa es que ha hecho un amago raro y en lugar de atacar estaba teletransportándose comprendo y básicamente el efecto del chakram sería algo así como desterrar que estaba buscando la palabra apropiada y efectivamente oh mira el chakram para eso por ejemplo mola para romper elementos del escenario ¿no? pero sí básicamente el efecto supongo que será eso que desterrarse al enemigo y con ello se queda inutilizado un tiempo o algo parecido en este caso magia de cielo rango más uno y más defensa así que no tengo motivos para dejarlo ahí y esto sería peor correcto y con ello alguna cosa más por aquí simplemente podemos limpiar un poquito más la zona esto es una mina o algo así no es un punto de control puedo teletransportarme a cualquier punto de este tipo con el mapa completo vale sí simplemente cuando tenemos destacado de esta forma haciendo así y luego así correcto es bueno saberlo ya no se habían dicho pero en este caso hemos visto como es esa forma esa apariencia que hasta el momento no hemos encontrado ninguno veo que el chakram de todas formas mucho daño tampoco hace como era prever entonces para que lo lance a los enemigos mola si yo después acabo con ellos pero aún así justo estamos un poquito cortos de daño así que requiere dos golpes de ella correcto y aquí tenemos una espada que parece ser superior así que aprovecharemos a cambiar la que tenemos si es posible pues mira tenemos al típico goblin que tendremos que golpear lo más rápido posible seguramente para que nos dé tesoro en este caso el pobre se ha quedado un poco encerrado no quería moverme así encima ya la ha cagado al no acercarse más podríamos haber encerrado completamente pero bueno no pasa nada supongo que mientras no se vaya de la zona no habrá riesgo de perder sus objetos será lo típico que se tiene que pirar en un portal o lo que sea me da un poquito de pena sinceramente porque no parece mala gente pero pero el tesoro es el tesoro en este caso así que así lo haremos vamos vale y con esto que montonaco de objetos y llave creo que tengo vale un pergamino por aquí y se trata de querido maugris ha llegado a mi atención que debe ser en este caso sí digamos simpatético sería literalmente la traducción no sé si se sabe hablar en español pero bueno básicamente que estás de acuerdo o te puede interesar la línea de investigación que estoy persiguiendo así que me gustaría invitarte a que te hospedes de forma corta vamos a decir durante poco tiempo en nuestro campus aquí en las tierras fértiles del digamos lado rural de Benarit o Benarit más bien una mente abierta es una comodidad rara en Riffanol un elemento raro como tal y yo soy un tipo viejo podría utilizar en este caso a un protegido si te parece adecuado tú y yo con esperanza Ranniker vale pues un protegido en el sentido de alguien que está bajo tu enseñanza y en este caso hacia donde vamos hacia allá puedo hacer así no pero puedo hacer teletransporte y así y esto es muy cómodo entonces miremos objetos esto es superior y nos da rango de arcos más uno esto es superior a lo que tenemos en algunos aspectos en cuanto a casillas pero no estoy utilizando las aún así que no hay problema esta espada es superior con diferencia y campo eléctrico al golpear podría ocurrir superior de forma directa y esta espada por último menos daño pero con un hueco vale pues así mismo podemos explorar en esta dirección y a menos que por ahí quede algo y no lo creo no podemos avanzar a través de la puerta por ahora los enemigos mucho daño tampoco te hacen en general también es cierto que las opciones que tenemos de curación son un tanto limitadas y algo de daño vas a recibir en muchos casos quieras o no porque simplemente los enemigos en vista no te atacan desde lejos entonces tienes cierto daño que en cierto modo va a ser asegurado en muchos casos pero al mismo modo como digo pues no parecen hacerte demasiado por ahora por lo menos y a cambio pues podríamos cuando eso supongo que farmear niveles de momento no me parece que tengamos la opción quizá a partir de este punto sí para conseguir más recursos y con ello esto parece como una trampa no sé si lo va a ser pero por si acaso no lo voy a pisar igual no aquí tenemos un montón como para que lo sean pero quién sabe pero igual más adelante sí que podemos empezar a repetir niveles para conseguir más recursos y con ello hacer pociones y todo eso o comprarlas entonces supongo que está equilibrado de esa forma que no pueden darte tampoco demasiados peligros y que tengas que estar continuamente curándote cuando no tienes tampoco tantos recursos para hacerlo de momento ahora sí que podríamos fabricar pociones de hecho voy a fabricar un par de ellas ah solo 5 eso cambia un poquito las cosas sí básicamente cambian bastante porque en cualquiera de los casos como mucho vamos a estar solo preparados hasta ese punto máxima preparación sería eso llevar 5 pociones de vida no sé si después conseguiremos algún otro tipo pero por ahora es muy simple en ese aspecto que es un poco la sensación general que me estoy llevando del juego que es visualmente muy agradable y el concepto de la historia pues no está mal aunque tampoco es lo más sorprendente del mundo típico malo malísimo y nivel digamos de clasismo entre diferentes especies o razas o no sé simplemente gente de diferentes lugares voy a suponer no sé exactamente cuál es el sitio que voy a seguir no nos lo he explicado pero bueno algo similar será nunca he visto a una mujer luchar tan bien ¿no eres tú una mujer tan bien? mi padre era un general ah vale es que se lo has dicho tú a ella correcto igualmente tú también eres una mujer y estás luchando muy bien o sea diga quien lo diga es un poco estúpido pero bueno mi padre era un general en este caso simplemente animó a luchar ¿te enseñó magia también? no por ley las mujeres no se les permitía hacer magia ya que debilitaba el poder de nuestros hijos Merrill y yo no seguíamos exactamente las normas no te juzgaré no soy exactamente una ciudadana que sigue la ley de Arrifanol tampoco vale entonces por eso he seleccionado al personaje femenino en este caso realmente suelo seleccionar de forma aleatoria tampoco no me fijo mucho pero en este caso concreto sí que en el planteamiento de la historia nos indican que en lo que sería la descripción del juego que hay cierta discriminación hacia los banlit y también hacia las mujeres ¿no? como que las mujeres en este mundo no se les permitía mucho usar la magia entonces por ese motivo y chasis pues ahora voy a utilizar yo a un personaje femenino que va a utilizar la magia como la que mejor para llevar un poquito a la contraria y demostrar que están equivocados así que ha sido el único criterio que he seguido en ese sentido pero sí queda bastante bien dada la temática del juego vale nos queda un trocito ahí pero no había nada especial correcto y con esto podemos seguir por aquí simplemente y tenemos otro punto de control pero bueno lo que íbamos que sí visualmente está muy bien pero a nivel de mecánicas es bastante simple no por ello negativo ¿no? en ese sentido pero sí que un poquito básico como para destacar en ese aspecto el punto de control creo que lo he activado ¿no? creo que sí y luego por otro lado no sé si este va a ser el camino principal o va a ser el otro eso sí que no se puede prever mucho ¿no? de antemano que tampoco es algo malo pero sí que se hace un poquito incómodo a la hora de explorar en no saber qué camino seguir no por nada sino porque luego vas a tener que dar la vuelta y ya está igualmente tendré que ir a más direcciones y como tenemos el transporte pues al menos sabemos que mucho tampoco vamos a tardar en cualquier caso vale tengo que dejar de cliquear antes de tener el turno porque luego ocurre que mueve el personaje porque justo el enemigo ya no está en esa posición entonces voy a ser paciente y ahora es como puedo atacar y con esto ha subido esto sí que es más interesante y sí que es más inusual cuando el arma sube de nivel sí que obtienes un beneficio extra en este caso una probabilidad de explosión del 6% y esto nada esto nada nada esto tampoco me interesa mucho vale lo demás está correcto y sí podría tomarme una poción pero tampoco estamos recibiendo mucho daño por ahora más que un poquito de vez en cuando entonces no me importa tanto esperar pero bueno nos la tomaremos más que nada porque cuanto más esperes más te te beneficia ¿no? o más óptimo su uso teniendo en cuenta que te rellena a tope la vida ¿esto qué es? regeneración de 3 de vida cada 32 turnos joder 32 turnos casi nada de hecho es algo que en este tipo de juegos puede costar un poco equilibrarlo en el sentido de 32 turnos implica que puedo pararme y pulsar el espacio continuamente para pasar turnos hasta que pasen 32 o solo ocurre durante el combate porque si es solo durante el combate pues realmente no vas a sacarle mucho partido en la mayoría de casos a menos que este es completamente digamos jugando de forma muy destructiva y puedas sacar a los enemigos antes de que toquen en todos los casos y en ese caso tampoco te hace falta curarte esa es la cuestión vale veo que los dir que en este caso son arrojadizos probablemente dagas arrojadizas sí lo voy a poner por aquí y esta espata dos huecos pero es inferior al resto de elementos ¿puedo empezar a meter cosas por aquí en esta bolsa? sí técnicamente sí pues entonces lo voy a dejar así solo para ver cómo cómo se desplaza en cuanto empiece a recoger cosas y tengo la lista llena ¿no? o la mochila llena vale tenemos el efecto explosivo que mola mucho pero espero que no me ocurra al lado y me haga daño a mí supongo que no debería hacerme daño pero bien sabe en algunos juegos sí que lo hace sí tenemos llaves de sobra así que sigamos abriendo por ahora los cofres me están decepcionando mucho es algo que parece algo bastante irrelevante no algo de poca importancia pero cuando ocurre un juego se hace me parece un poco molesto cuando encuentras un cofre súper bien decorado que se ve que es de calidad elevada en ese sentido dorado y demás con clara apariencia de elemento de riqueza o inusual y luego lo abres y te encuentras unas monedas o un objeto de lo más básico entonces es algo que lo veo con relativa frecuencia en cierto modo y la verdad sí creo que es un mal diseño porque el jugador cuando ve un cofre ya estamos programados digamos después de tanta experiencia en muchos videojuegos a pensar oh algo valioso vamos a abrirlo corriendo es algo que te hace ilusión y en este caso pues enseguida se te pasa ilusión cuando ves que es un poco básico el contenido y que no hace ninguna diferencia que simplemente me refiero a que pudiera tener un contenido mejor habitualmente aunque luego quieras ponerlos mucho menos comunes con menos frecuencia entonces ¿tú qué? ¿te puedo vender cositas? en este caso me ofrece pero yo quiero venderte más que nada entonces sí sí que puedo con lo cual venga rapidito a tope te vendo todo esto sin problema y con ello por aquí esto es nuevo tengo que mirar si me vale o no experiencia de bonus con cada muerte el problema es que con el mío hago más daño pero sí me mola como modificador eso me gustaría poder desmontar los elementos de armadura para después obtener un recurso ¿no? por ejemplo desmontar el arco y obtener en este caso pues yo que sé un poquito de polvillo de este rojo para lanzar hechizos o si desmonto algo eléctrico pues un poquito del propio y así ir obteniendo esos materiales de forma más opcional y adicional cuando queramos en lugar de mediante barriles y todo eso de momento esto es de calidad épica vamos a decir sería orientado al uso de principalmente espadas pero por lo demás quitando que me da bastante defensa que tampoco es tanto si pensamos en los números que tenemos actualmente 46 la diferencia es bastante sutil respecto a lo que yo llevo que son 9 puntos más pero básicamente seguro que encuentro alguna decente que ya me da bastante más y con ello pues es una diferencia importante en cuanto a lo que pagamos por ella y más uno aguante no hace mucha diferencia para ser de esa calidad me parece un poco mierdera sinceramente así que te vas a quedar así si yo creo que si ahora pues y con esto podemos avanzar entonces y me gustaría un poquito más de profundidad en las mecánicas en cuanto a eso poder desmontar yo armaduras o que en este caso digamos que obtengas materiales no necesariamente para hechizos sino materiales básicos que después puedes utilizar para fabricar tus objetos aunque no sean objetos concretos sino que sea más bien en plan una probabilidad de obtener tal objeto de tal calidad otra de tal calidad otra de que tenga un modificador otra que tenga varios simplemente como jugártela y de esta forma vas a gastar recursos pero a cambio también podrían salir cosas muy beneficiosas vale hemos obtenido en este caso un aumento de rango de las botas justo cuando encontré unas nuevas y ha sido creo que por andar simplemente lo cual es curioso más 6 a ese atributo en serio tío de golpe así lo trae más uno solo y está pensando nada pues será que los aumentos de atributo serán bastante inusuales pero que va es simplemente que joder que era una mierda el objeto épico ese y esto básicamente es peor con diferencia es peor y esto pues es la cuestión más 5 con lo cual es un poquito peor pero más defensa y más rango de armadura de cuerpo que no sé exactamente donde se muestra eso supongo que es alguna rama por aquí no no es ninguna rama por aquí pues será simplemente que me aumenta en uno esto ¿no? el rango de esto si probablemente algo así no sé exactamente cómo se aplica eso pero en cuanto a que si me da directamente más atributos o si me hace un cálculo después o es que lo subo a nivel más rápido no lo tengo tan claro pero bueno bienvenidos por supuesto eso está más que claro vamos muere y tú también que desde aquí llego ¿no? si no pues cuando te muevas no tengo ningún problema a ti no te veo hasta aquí así que me muevo por aquí y te seguimos disparando y si los enemigos en esta zona como ataques a distancia en la mayoría de casos mucho no pueden hacerlo vale seguro que ha pisado una trampa de teletransporte o algo parecido que no sé dónde la habrá llevado pero tendremos que estar pendientes de ello y por aquí tenemos otro punto de teletransporte genial por ahí nos queda con el señor mercader otra puerta supongo esto se conectará o eso quiero pensar y por lo demás teníamos ya directamente una bajada al siguiente piso ya es hace rato que la hemos encontrado pero bueno en estos juegos suele ser lo suyo a revisar todo lo posible entonces lo tomaremos con calma en ese sentido vamos eso es por otro lado lo de la gestión de nuestra base nuestro hogar nos indican la descripción del juego que se puede hacer pero hasta el momento no me han dado opción para hacerlo ha sido más en plan pasivo y solo por avanzar ya la tipa que está por allí ha hecho la mejora de la zona entonces no he tenido yo mucho poder de elección en esa situación lo cual me apena un poco porque si me hubiera gustado poder gastar por ejemplo oro para hacer alguna mejora en la zona y que obtengas como dices la misión con un poquito más de vida con una poción extra o cosas así lo típico un poquito básico pero que le pone más emoción a ese tipo de gestión de la base pero de momento por lo menos no hemos podido hacerlo lo más parecido a mejora de base que hemos tenido ha sido lo de hacer una mejora de la capacidad de objetos que podemos acumular en el banco lo cual no es precisamente algo muy optimista en ese sentido ya que es demasiado básico y no hace mucha diferencia escudito por aquí tenemos puerta y tenemos otro cofre vale pues esto no sé con qué conectará porque no hay mucho espacio supongo que un solo pasillo con la puerta por aquí vale pues sí mucho no hace no es un cambio bastante sutil estamos a punto de subir de nivel así que vamos a ver si subimos y con ello conseguimos otro hechizo probablemente y por lo demás voy a aprovechar ya que estamos aquí y te vendo un poquito más de basura amigo si te voy a vender todo lo que pueda y que vea que no me interesa esto hombre nos pone un montón más de vida 12 nos baja un punto del rango pero en este caso debe vender se me da bastante igual básicamente porque si matan a los enemigos no me importa tener más o menos vida en ese aspecto así que así lo haremos cuanto antes mueran no hay mucho problema por que lleguen a hacer casa a nosotros básicamente porque en muchos casos no van a llegar a hacerlo entonces tener más vida o menos no va a hacer esa diferencia entre la vida y la muerte sea como sea está esto ya resuelto no o nos queda por ahí más camino vale hay que pulsar aquí me parece un poco inusual pero bueno es para que se muestre ese botoncito mucho más grande podría funcionar perfectamente haciendo clic de forma directa pero en este caso es para eso vale pues supongo que este sí que se haya transportado antes con la trampa muy probablemente y por aquí no sé cuánto nos quedará igual resulta que miramos y hay nada pero bueno mejor si así fuera porque realmente de momento no está siendo tan interesante esta zona ya hemos visto un poco cuál es la esencia y está continuando por ese camino de hecho el combate a pesar de que está siendo bastante fluido tampoco se me hace tan rápido como en otros juegos supongo que por el hecho de que hace continuamente ese cambio de ritmo en cuanto que te estás moviendo libremente y de momento en cuanto aparece enemigo ya te quedas parado y es algo bastante habitual pero no sé si es por las animaciones o por el tiempo que tarda en salir del combate del personaje que no es mucho pero en comparación con otros juegos igual sé que es un poquito más que se me hace un poquito más lento a pesar de que como digo por lógica o por concepto está siendo bastante fluido vale con esto todos los cofres abiertos y hemos subido nivel genial y a su vez vale pues ahí vemos donde está el punto de teletransporte ah he desmontado esta trampa y me ha dado experiencia incluso genial pues con ello volvamos he pulsado amigo he pulsado he pulsado ahora sí podemos volver por ahí que pasa tío que esa trampa debía estar desactivada ya amigo debía estar desactivada pero bueno parece que siguen funcionando en ese sentido es un problema porque está justo junto a la puerta vale ahora sí que puedo pasar sin pisarla y luego no sé si puedo de alguna forma no me lo han dicho pulsar algún botón que me haga mantener posición y poder atacar sin moverme que sería ideal para precisamente el tema de las trampas clickear a ver si se desactiva sin que te teletransporte pero bueno de momento ahora sí que está todo en principio no creo que haya nada importante y si queda algo pues bueno tampoco pasa nada vamos a mirar nuestro nivel y demás y ahora sí que nos dejan elegir por aquí entonces tenemos efecto congelante básicamente crea una ventisca en la localización del objetivo dañándole y con probabilidad de causar congelamiento a las víctimas durante 6 turnos suena muy bien esto sería reagrupar teletransporta hasta 7 casillas y restaura 18 de vida o te teletransporta a 7 casillas de tu localización actual y te restaura eso supongo que tiene ambos efectos no supongo que lo están diciendo de forma redundante pero es lo mismo simplemente eliges un lugar donde teletransportarte y ocurre ese efecto me parece bien pero el hecho de que gaste recursos me hace pensar que en muchos casos mejor la poción si encontramos enemigos mucho más poderosos pues sí te teletransportas para escapar de ellos pero por ahora no está siendo así con esto podríamos invocar a un compañero parece ser durante 10 turnos de nivel 3 que ataca a los enemigos cercanos con rayos y con ello además actúa como elemento que atrae la atención de los enemigos lo cual me vendría muy bien y esto sería lo de desterrar rango 4 y una probabilidad del 62% contra un objetivo de nivel 3 y en este caso desterrar pues no sé si cada nivel 3 dentro de 4 casillas vale escenario parece ser pero no nos indicas que es desterrar exactamente le vas a matar para siempre le desbloqueas en este caso o más bien le bloqueas en el sentido de lo dejas inutilizado durante un tiempo o qué y por último estalactitas o estalagmitas más bien que eleva 6 durante 10 turnos con un radio de 3 casillas y hace 96 de daño de tierra a los objetivos suena bastante bien si es que son sólidas pero por ahora la verdad es que lo que más me interesa es esto o congelar o esto realmente 109 de daño y esto 87 más posible congelación yo voy a optar por esto tener un compañero una especie de golem en cierto modo es más que bienvenido en ese sentido y lo vamos a aprovechar mucho mejor voy a hacer por cierto una recolocación de elementos tal que así y con esto comenzamos con 10 de ese recurso 10 no 20 lo que pasa que me sirve para 10 de estos y supongo que empezaremos a encontrarlo más de forma habitual pues supongo que así mismo tampoco nos está haciendo falta tanta vida igual luego nos entregamos a la siguiente zona y nos empezamos a encontrar enemigos que atacan desde lejos como ha pasado con los yetis o cualquier cosa similar o simplemente hechizos que te lanzan pero por ahora es bastante sobrellevable con poquito aguante profundidades de el saqueo vamos a decir de los objetos como tal y estaba pensando una cosa y es que supongo que tenemos que encontrar el portal para irnos de aquí uy tenía su equipador no era mi intención bueno realmente tampoco pasa nada pero no era mi intención gastarlo así entonces no me puedo pirar simplemente a mitad de no eso es para simplemente sacar el menú pero si a mitad de la misión no podemos pirarnos pues para ser la primera pensaba que iba a ser más cortita y más después de la zona de entrada que ha sido en plan esto no dura nada me estaba causando buena impresión en ese sentido por el tema de y puedes jugar partidas rápidas pero veo que no es tanto así no lo cual tampoco me parece mal sino que simplemente pues no te dejan dejar las medias en ese aspecto supongo igual sí que puedes salir y luego continúas por el mismo sitio no tengo ni idea por ahora nuestro objetivo es salvar a esta persona y ya técnicamente la hemos encontrado más que salvar encontrártela por ahí y reclutarla y traerla de vuelta a nuestro hogar por menos hogar temporal y con lo de los secretos no sé a qué se refiere de momento no parece que habíamos encontrado ninguno igual sí que lo hemos encontrado no me he dado cuenta también puede ser vale todos los tesoros abiertos es buena señal buena señal porque podría ser que ahora tuviéramos un combate y ya está en plan contra jefe que por cierto estoy esperando algún jefe pero de momento no ha sido ninguno tenemos botas con escudos rango superior para ellos nada nada un poquito más de daño sí un poquito bastante más bien que no lo estamos utilizando mucho de todas formas y surikens muy ricos y además aumentan en este caso la experiencia con cada muerte que causan y el chakran pues nos da un poquito más igual a pesar de que el daño con los críticos es muy elevado pero no nos interesa tanto ahora mismo no tiene nada que ver lo de los cofres que he dicho luego igual resulta que ah pues sí que es jefe sí en este caso kramdar el fragante por lo menos huele bien bueno técnicamente fragante no indica que sea positivo pero eso espero iba a decir eso que en principio no tenía que ver porque igual bueno encontrábamos cofres pero sí que había muchas zonas pero no es el caso ah pensaba que iba a ser por la descripción en este caso más estilo caballero ¿no? algún tipo de elemento mágico vamos a decir con forma humanoide pero no técnicamente solo una especie de pilar entonces ¿puedo lanzar? sí desde aquí tranquilamente tiene teletransporte por lo que veo vale no voy a entrar mucho ahora mismo ah eso no era parte del plan eso no me ha gustado un pelo amigo eso me ha molado un pelo además es aleatorio por lo que veo donde lo saca el trato aquí era que tú lo sacabas en medio para que después yo ataque tranquilamente y simplemente pues no te ha que preocuparme de que me golpen a mí pero no ha sido así no veo también se teletransportan y demás correcto tienen en este caso como debilidad del poder cósmico pero no tengo ese elemento por ahora vale acabo contigo y acabo contigo si puede ser para que no molestéis mucho realmente debería por el líder pero por ahora no está siendo muy preocupante me voy a mover aquí eso es que se encargue a mi compañero y ahora un shuriken más vale lo bueno es que con el chakra de mi amiga más el rayo se les pilla múltiples de ellos el otro aquí renovando por supuesto vale y si no puedo elegir donde lo saco simplemente es aleatorio lo que me fastidia un poquito porque te rompe ese componente táctico pero bueno cosas que pasan entonces un disparito te quiero vamos a acabar contigo no ya se va a encargar ella un disparito para ti y lo que me gustaría es acabar con él con el proyectil del shuriken porque en teoría me va a cerrar más experiencia lo que pasa es que claro cuánto te queda de vida es la pregunta ¿no? ¿es suficiente para acabar contigo? pues no lo sé pero voy a probar de igual que me golpeen un poquito vamos allá sí sí que ha sido suficiente y con esto de todas formas de casi 4.000 le hemos ganado más 18 que de hecho me había parecido que era más un 18 igual he mirado más supongo que era más 18 a secas y lo he interpretado de la otra forma sea como sea era un extra ¿no? es lo que yo quería pero sí la diferencia en este caso no se nota apenas es más para matar enemigos básicos como mucho y ya está vale con esto ha subido la túnica que tenemos equipada y hemos ganado poder en este caso con escudos lo que pasa ya no estamos utilizándolos mucho porque básicamente pues vamos con el arco y esto más daño defensa hueco y demás y lo que teníamos antes por ahí que podíamos encajar en un hueco al final lo he vendido creo que sí creo que lo he vendido tampoco era tan importante pero creo que lo he vendido sea como sea tenemos por aquí objetos nuevos y este elemento sí que utiliza además dos curiosamente cósmico y también tierra pero si hubiera funcionado bien contra el jefe este escudo es superior en algunos aspectos varitas lo hemos encontrado por ahora por cierto bastones sí pero varitas no que se supone que es lo que me mejora el escudo que llevo yo ahora mismo entonces como me da defensa de forma directa aunque después no lo esté empleando bueno igual no vamos a poner un momento la espada vamos a cerrar inventario algo así vale pues tiene sentido sí tiene sentido pero en otros juegos sí que lo que llevas equipado el margen de que lo lleves activo ya te da atributos en este caso así que resulta literalmente indiferente el escudo que lleve porque mientras no me lo ponga con la espada en la mano no va a dejarme tomar ese beneficio lo cual es una pena sinceramente pero bueno así funciona vale pues nada especialmente llamativo más allá de lo que tenemos con lo cual podemos irnos y zanjar la misión y con ello ver qué ocurre exactamente vale para empezar sí que sale un nuevo elemento pero no lo hemos elegido nosotros sino que una vez más es como parte de la misión y supongo y simplemente porque la persona que hemos salvado ahora está aquí ¿no? simplemente como como personaje como oficio así es y es una herrera aparentemente también puedes trabajar en metal ¿no? soy una mujer de muchos talentos me alegra que te quedes con nosotros en este caso en antarit para ayudarnos de cualquier forma de la que pueda hacerlo sería la mejor herrera en nuestro pequeño poblado correcto entonces podemos mejorar vale esto sí que podemos mejorarlo de forma directa y tiene más gracia lo que nos ofrece también mejorará cuando le mejoremos a él o su vamos a decir su tienda ¿no? como tal y vender objetos reduce a el precio de la mejora correcto entonces el tema está que nos falta una maza que de momento no hemos encontrado ese elemento no sé si es un arma o es un elemento especial en plan consumible pero si le vendemos cosas técnicamente se reduce eso es entonces tenemos cosas como para hacer yo creo si no muy cerca vale y ahora sería gratis pero aún necesitamos el martillo por lo cual estamos un poquito las mismas en ese sentido correcto esto no lo quiero así que te voy a vender así y esto no te lo vendo sino que lo recoloco bien vistacito rápido a lo que nos ofreces pero en principio no creo que quieras nada los surikens me han gustado mucho pero básicamente son caritos ah y las varitas son consumibles también cargas en este caso en lugar de que desaparezca pero sí hace bastante más daño también es cierto así que no está mal para un uso de hecho es bastante barato a lo que me fijo 107 vale pues iba a comprar así lo bueno es que eso no gastamos dinero en hacer la mejora como en otros juegos en plan voy a invertir no sé cuánto sino que es te vendo cosas que te lo voy a hacer igualmente y en el proceso ya mejoras he estado practicando con mis hechizos y habilidad de pelea genial espero que te unas a nuestras batallas pronto si técnicamente ya he estado batalla contigo amiga ah puedo charlar o entrar ahora tenemos esas opciones entonces en este caso sí que te tengo que pagar de forma directa ese es el problema pero a los demás por lo menos no bien ¿estás viva? no suenes tan sorprendida estoy aliviado no sorprendida he encontrado a Adira excelente espero que no tenga problemas instalándose creo que estás preparada para un reto más duro Jóspera que ha reclutado a Levente el maestro de vamos a decir maestro hechicero de hielo o maestro hechicero de hielo a sí mismo no de como he dicho antes para canalizar magia a través de una poderosa nueva falla así que debes seguir a cerrarla vale entonces supongo que eso es lo que hemos visto ahí abajo ya está preparado botitas con lo cual podría acompañarnos y asumo que eso como decíamos por ahí abajo esta es la falla que está preparada supongo que eso implica cuando suban a 100 están preparadas para que lo hagamos pero no sé en base a qué si es en base a ese uso de magia si es en base a los enemigos que matemos si es aleatorio si es por la historia me parece un poco descriptivo por ese motivo me gustaría que fueran un poco más específicos en algo tan básico como eso y ahora por supuesto vamos a comprar también este otro elemento que por cierto puedo comprar de forma limitada vale y si ahora salgo y vuelvo a entrar no lo restablece pues en ese caso como si no lo vendiera prácticamente muy muy limitado y aquí no podemos hacer ningún cambio correcto entonces por ahora lo que podemos hacer en cuanto a mejoras es muy básico muy muy básico casi no existente en cierto modo quitándolo de vender y aún así nos faltan otros recursos así que estamos en las mismas porque estamos teniendo que esperar a que lo encontremos digamos en nuestra aventura para poder hacerlo así que como si nada en ese sentido y sin duda pues decepciona bastante respecto a lo que me esperaba yo pensaba que iba a ser en plan gasta tu dinero como quieras para ir elegiendo que iba a aparecer por ejemplo en este caso pues que aparezca antes el herrero que lo de las pociones o por el contrario que aparezca una tienda en la cual te venden no sé qué tipo de recursos o no sé un poquito más de elección esto es más pasivo de lo que me gustaría yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego y la verdad es que así de primera es la impresión inicial que me he llevado sobre él sin duda ha sido positiva pero también tengo que decir que en la mayoría de aspectos ha sido más bien tirando a correcta que simplemente superior digamos simplemente cumple con su función es correcto es entretenido más o menos pero también considero que no destaca especialmente en muchos aspectos y esto es un grave error cuando tenemos en cuenta que este es un género muy explorado habitualmente de muchos juegos de este estilo y por lo tanto si no sabes diferenciarte de ellos pues tampoco vas a hacer que el jugador tenga mucho interés en este juego en concreto en primer lugar el aspecto gráfico sin duda es un punto fuerte en mi opinión en cuanto a que es una estética que personalmente me parece muy agradable tanto en diseño de personajes como elementos del escenario como enemigos principalmente quizá los enemigos son lo que más me llama la atención en cuanto a que siguen una esencia un poquito básica en cuanto a que son digamos criaturas mitológicas típicas de un mundo de fantasía medieval pero si que tiene una vuelta de tuerca que simplemente los hace como un diseño más personal más propio y sin duda parecen visualmente muy bonitos y como digo bien diseñados al margen de esto la banda sonora acompaña correctamente pero si que es un poco más típica fantasía medieval genérica en cuanto a lo que te vamos a decir en la sensación que te da al escucharla acompaña correctamente pero tampoco creo que mucha gente vaya a decir oh me ha sorprendido especialmente o básicamente me ha llamado la atención esta melodía entonces cumple con su función y ya está y luego pasemos a las mecánicas que siempre suelo hacer más hincapié en ellas porque efectivamente es lo que en principio te define una mayor experiencia de juego no es lo que más afecta a la misma todo es importante pero hay que hacer un buen conjunto de los mismos elementos de todos ellos que sea una buena experiencia en conjunto pero sin duda las mecánicas son las que más vas a experimentar en muchos casos o las que van a hacer una diferencia mayor y en este aspecto precisamente es en el cual es más en plan en cuanto a que son correctas cumplen con su función son entretenidas por este momento digamos por lo que hemos probado durante este gameplay pero también considero que podrían hacerse repetitivas enseguida por su falta de profundidad por no aportar nada especialmente sorprendente o diferente respecto a otros juegos similares e incluso creo que en algunos aspectos han cometido entre comillas por lo menos por supuesto desde mi punto de vista todo eso desde mi punto de vista personal no es algo objetivo en ese sentido no puede ser objetivo cuando tienes opiniones personales humanas pero bueno en principio si desde mi punto de vista hay ciertos elementos que creo que es un error diseñarlos así en primer lugar lo que es el combate es un poco simple todo hay que decirlo comprendo que cuando avancemos más en el juego y subamos más niveles y tengamos acceso a hechizos más diversos ahí el juego cobrará un interés adicional y un poco más tendrá elemento táctico digamos en el combate tendrás que tomar mejores decisiones hasta el momento me ha parecido increíblemente sencillo no tengo mucho en este caso preocupación mucha sensación de peligro respecto a mañana matar o lo que sea los enemigos son más en plan una incomodidad en el camino que otra cosa a pesar de que en este caso básicamente los combates a veces pueden hacerse un poquito más largos porque los enemigos reciben varios impactos y todo eso pero no los hace más difíciles al contrario hace que la sensación de peligro sea menor y es en plan tengo que matarlos tengo que liguear varias veces en ellos y ya está en ese sentido da igual lo que utilices en cuanto armas básicas porque todas son bastante buenas y todas te van a servir para matar a tus enemigos y es más cuando estos te golpean tampoco te hacen mucho daño así de primeras y eso que tampoco lleva una armadura superior ni mucho menos era lo que me ha salido del camino y ya está entonces en ese aspecto para empezar yo creo que había que equilibrar un poquito el daño que te hacen que sea superior y el daño que tú haces que también sea superior un poco más de riesgo en ese aspecto o incluso que el daño que hacemos nosotros sea el mismo pero sí que corras más riesgos y te atacan del mismo modo creo que es un error bastante importante como digo a nivel personal el poner que las mascotas requieran tiempo real para reponerse y simplemente que tengas que esperar minutos reales me parece que es algo que incentiva a no jugarlo cuando no tiene sentido en un juego y lo he visto en otros juegos por eso no me sorprende ni nada pero realmente nunca lo he comprendido lo comprendo supongo en típicos juegos free to play que en este caso tienen elementos premium y es en plan pagas un poquito y así se cura antes la mascota que con esto no digo que parezca bien para nada me parece terrible pero sí que lo comprendo porque tiene sentido a nivel comercial aunque sea una maniobra totalmente sucia y fea y sin sentido pero en un juego que has pagado por él es una experiencia completa ¿por qué me haces esperar tiempo real? para que una mecánica del juego esté disponible no tiene sentido ninguno en mi opinión y en este caso además con más motivo porque al principio solo tienes esa mascota y básicamente no tienes alternativas si tuvieras múltiples desde un principio por ejemplo dos o tres pues ya sí que tiene más sentido porque es en plan no lleves siempre a la misma porque puede ser que una sea mejor en la mayoría de casos en este caso te vamos a un poco sugerir o invitar a que tengas que ir cambiando entonces ¿cómo solucionamos esto? para empezar que los personajes en este caso las mascotas no tengan tiempo de curación simplemente que se curen cada vez que vuelvas al pueblo o que tengas que pagar una cantidad en oro o algún recurso como pociones o lo que sea y ya está y con esto que siempre lleves un compañero si es lo que deseas de mismo modo si quieres pues que no sean tan poderosos o lo que sea que tampoco es que el búho haya sido digamos destructor pero en principio que sean un poquito más débiles quizá pero que a cambio pues puedas ir habitualmente con ellas esto haría que la experiencia sea más variedad especialmente cuando empiezas a encontrar muchas más mascotas que no sé cuántas habrá en el juego de momento solo hemos encontrado una pero quiero pensar que habrá múltiples y con ello pues estaría mejor diseñado del mismo modo también creo que es un error el hacer que los hechizos gasten un elemento consumible limitado porque precisamente hace que no seas tan propenso a utilizarlos y más al principio cuando teníamos armas especialmente buenas y cualquiera de las armas es un daño bastante aceptable en comparación a lo que hace por ejemplo la bola de fuego lo que hemos conseguido cualquier hechizo entonces la sensación es voy a guardar este recurso que es limitado para situaciones en las cuales pueda necesitarlo más pero cuando llegan esas situaciones resulta que no me hacía tanta falta como digo esto probablemente cambie en cuanto a ese equilibrio de poder cuando empecemos a encontrar hechizos mucho más avanzados que destruyen en área o lo que sea pero al comienzo es la sensación que te da y de hecho en este caso lo que más he utilizado ha sido un arco que es lo que me ha salido podría haber utilizado otras opciones he ido intentando probar diferentes pero el arco ha sido lo más óptimo estoy atacando a distancia sin consumir ningún recurso estoy causando buen daño y encima no tengo que preocuparme por pues eso que se me vaya a gastar un recurso que después tendría que comprar o simplemente esperar a que se me acumule entonces para mí es un error ese diseño porque no se les haga suficiente partido al tema de los consumibles y realmente pues tampoco aporta nada especial puedes poner que los hechizos tengan un tiempo de utilización de tantos turnos y va a ser mucho más práctico el jugador va a utilizar más a menudo vas a hacer que tenga que pensar mejor en que orden utiliza las cosas un componente más táctico más profundo y sin duda muy superior en mi opinión de forma que por ejemplo pues la bola de fuego tiene 3 turnos de tiempo de utilización o 2 por ejemplo y que desde un principio tú puedas seleccionar otros hechizos si lo deseas y simplemente pues que se equilibre mediante ese factor de modo que yo que sé pues una bola de fuego enorme o una tormenta de hielo como es más poder o se ataca en área pues a cambio tiene un tiempo de utilización de 10 turnos y tienes que jugar con esa dinámica entonces ya el jugador puede atacar de forma directa y simplemente no utilizar el hechizo puede lanzar el hechizo pero después va a tener que esperar y por lo tanto puede jugar un poco a la evasiva utilizar este teletransporte me alejo ataco no sé qué y en general es mucho más profundo que no poner un consumible que puede gastar de golpe además supongo que múltiples veces el mismo hechizo mientras hayas acumulado y luego después quizá no utilizarlo ya nunca más hasta que no tengas acumulado otra vez otros 30 puntos o lo que haga falta entonces si mi opinión el concepto no es malo pero no está bien llevado a cabo y sería mucho más divertido más interesante poniendo tiempo de utilización como es lo más común y ya está y más cuando el juego va con combates por turnos y sabes que es algo que vas a cumplir igualmente es más hay efectos de objeto que después se generas tanto de vida después de pasar tantos turnos entonces la mecánica está ahí solo habría que adaptarla a ese otro elemento y luego por los objetos pues eso tampoco hace mucha diferencia en su comportamiento hemos visto que la espada por ejemplo es diferente a la lanza pero en general no es una diferencia tan grande me gustaría más que la lanza tenga más alcance o que haya diferentes digamos comportamientos como para justificar el uso de unas cosas u otras de forma más profunda en lugar de simplemente esto hace más daño o tiene este otro punto superior y ya está entonces de forma resumida estéticamente muy agradable sin duda su punto para mi opinión más atractivo en cuanto a nivel mecánico así de primeras muy básico no demasiado profundo no demasiado innovador una experiencia correcta más o menos entretenida pero que no aporta lo suficiente para diferenciarse demasiado al resto ah y no se me olvide simplemente lo del campamento en este caso también quería comentar que nos indican que podemos ir creando nuestro propio campamento nuestra zona de base no vamos a decir mejorando nuestros intereses y para así mejorar también en el juego pero luego resulta que va ocurriendo de forma pasiva y la única diferencia es que tú vendes para bajar el precio de la mejora pero es que realmente necesitas un objeto especial igualmente y si no lo tienes tampoco puedes hacer la mejora y la única diferencia es gasto más dinero o menos que es una diferencia casi no existente técnicamente tú no estás tomando decisiones en ese sentido y de hecho no tienes motivo para no hacerlo así en el sentido de que solo tengo que venderte objetos y los iba a vender igualmente que más me da vendértelos a ti o vendérselo a otra persona entonces supongo que después cuando esté más zonas desbloqueadas igual sí que otros vendedores no lo sé y quizá puedes elegir a quién se lo vendes pero hasta llegar a ese punto la verdad es que no eliges absolutamente nada y pensas que vas a poder elegir pues primero quiero crear lo que sería el edificio del herrero después voy a crear por poner un ejemplo que no sé si está en el juego el del cocinero que me vende algún beneficio que es temporal pero en este caso pues es un alimento que aumenta no sé qué atributo no sé que puedas elegir algo en este caso no eliges simplemente vendes lo que puedas y de forma pasiva se va desbloqueando y ya está entonces también es otro otro elemento que no está para nada desarrollado de forma avanzada y es algo tan simple que como digo no hace ninguna diferencia entonces sí un juego correcto entretenido pero que no ofrece una experiencia demasiado especial y la verdad es que es una pena porque algunos de los conceptos sí que eran interesantes pero acaba siendo un juego de rol con combates por turnos y algunos elementos pequeños de roguerike de lo más básico que quizá por ese motivo será accesible para aquellas personas que quieran comenzar a explorar el género y que no hayan jugado ninguno de este estilo previamente pero lo demás bastante típico poco más espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis y os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual hasta el mismo